hola amigos de youtube espero que se encuentren bien hoy hablaremos de uno de los máximos ídolos de peñarol juan joya juan joya cordero nació un 25 de febrero de 1934 en la ciudad de lima jugador que empezó como delantero centro y luego pasaría a ser puntero habilidoso y rápido sus principales características que lo harían empezar su andar por el fútbol en alianza lima donde debutó en el año 1953 consiguiendo el bicampeonato del 54 55 además fue el goleador del campeonato del 58 con 17 anotaciones en el año 1960 ficha por river play de argentina donde jugó partidos regularmente sin destacar recién en el año 61 desembarco en el poderoso peñarol de uruguay donde conformó una dupla impresionante con alberto spencer fue apodado en uruguay como el negro el 11 con peñarol ganó seis campeonatos nacionales 61 62 64 65 67 y 68 dos copas libertadores 1961 y 1966 dos intercontinental 1961 y 1966 y una recopa mundial en 1969 siendo vital en cada uno de los campeonatos en total jugó 178 partidos por el carbonero donde anotó 68 goles para el año 1970 vuelve a perú para jugar en el juan aurich de chiclayo donde se desempeña como técnico y jugador a la vez retirándose el mismo año su paso por la selección peruana fue corto disputó el sudamericano de 1957 y las eliminatorias rumbo a suecia 58 sin ser titular indiscutible su explosión sería en el sudamericano de 1959 realizado en argentina donde sus grandes actuaciones hicieron que river play y lo fichara su gol más importante se lo marcó a inglaterra en un amistoso previo a ese sudamericano donde perú ganaría 4 a 1 después de emigrar al extranjero por desidia de nuestros dirigentes no fue convocado a las eliminatorias de chile 62 y inglaterra 66 donde perú quedó eliminado también jugó por la selección uruguaya en dos ocasiones por partidos amistosos juan joya nos dejó un 29 de marzo del 2007 a los 73 años de edad pero su marca en el peñarol jamás será olvidada siendo reconocido como un de los mejores jugadores en su puesto si les gustó el vídeo suscríbanse y denle me gusta